La comunidad universitaria de Tabasco marchó exigiendo justicia por Stephanie, una estudiante de 22 años, brutalmente asesinada en un gimnasio del municipio de Centro. Fanny era estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y se destacaba por su dedicación académica y apoyo a niños migrantes. Stephanie fue atacada a balazos por hombres armados en el gimnasio que frecuentaba. Su padre, Miguel Álvarez Silva, rechaza especulaciones sobre actividades ilícitas y exige una investigación exhaustiva. Stephanie participó activamente en la última campaña política de Morena. La muerte de Stephanie se suma a una ola de violencia en Tabasco, con 14 homicidios en menos de 48 horas. La colectiva Mujeres Eiva de Tabasco denuncia 36 feminicidios en el año, aunque la Fiscalía solo reconoce 14. La situación generó indignación y exigencias de justicia. Una marcha en Villahermosa demostró la solidaridad de la comunidad y el llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de la población. Mujeres Eiva de Tabasco